Radio Unapec. Bienvenidos a su podcast de Radio Unapec. Mi nombre es Dircy Luna y hoy me acompaña Ángela Matos. Le vamos a hablar sobre el tema de las red flags, de las publicaciones en redes sociales. Hola, Ángela. Hola, Dircy. De verdad, un placer. Saludos a toda la comunidad Unapec. Hoy le vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Cuáles son esas banderas rojas que debemos de tomar en cuenta cuando vemos o creamos un contenido en digital? Es decir, para nuestra página web o también para nuestras redes sociales. Y le vamos a agregar un plus, al menos cuáles son esas banderitas verdes que pueden hacer, que yo sé que todo el mundo dice, bueno, es que esto no lo podemos hacer, pero ¿qué puedes hacer entonces? Vámonos con la primera, Ángela, de una vez. Vamos a hablar sobre esas publicaciones que hacen algunas marcas, incluyendo comerciales y personales. O sea, que cuando nos referimos a marca, vamos a hablar por las dos. Que no dicen nada de esas publicaciones. Tú la ves y tú ni siquiera la entiendes. Así es. Realmente, para crear contenido, debemos de hacer un proceso de análisis y de exploración. Entonces, no podemos montarnos en un efeméride, por ejemplo, Día Internacional de la Mujer. Tenemos un efeméride sumamente importante y una publicación de felicidades, mujer en tu día. No, esa publicación no me está diciendo nada porque no tiene coherencia con lo que significa ese día. Otra publicación que no me dice nada es saludar. Hola, hoy es lunes. Una frase célebre. O sea, vamos a variar. Claro que sí. ¿Sabe qué es lo que pasa con el Día de la Mujer? Que siempre acostumbramos cuando le dedican un día a celebrarlo y no a conmemorarlo cuando toca conmemorar un día. Y muchas veces decimos, ah, Día de Duarte, Día Internacional de tal cosa, Día Mundial del Agua, por ponerlo así. Pero, ¿qué? ¿Por qué en el caption entonces no colocamos algo educativo? ¿De dónde viene? ¿Quién lo creó? ¿Desde cuándo se celebra eso? Por ejemplo, el Día de la Mujer, ¿por qué se hace? Vamos a educar un poco. Porque si tanta, yo sé que mucha gente dicen, ah, que eso es viejísimo. En buen dominicano eso es más viejo que acá. Pero, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué muchas personas no saben que eso no se celebra, sino que se conmemora? Entonces, si ven, hay algunas áreas de oportunidad que muchas veces no vamos identificando en las redes sociales. Así es. Y por eso, a los chicos que se están formando en comunicación digital y en el área de publicidad, diseño, vamos a educarnos un poquito más. Cuando hacemos una propuesta de contenido, para poder conectar realmente con la audiencia y conectar la marca también con la simbología de ese día. Entonces, esas publicaciones que no me dicen nada, ojo, no las queremos en redes sociales. Y esa que tú mencionas de la frase, siempre los lunes, una frase motivadora. Señora, aprendan que el que está trabajando, el que tiene una vida ajetreada, todos los días necesita una motivación. Yo sé que muchas veces tenemos en la mente, inicio de año, vamos a arreglarnos con la nueva meta. Inicio de semana, vamos a arreglarnos esa semana. Eso está muy bien organizarse. Pero entonces, ¿por qué un lunes siempre tenemos que buscar motivación? Ya el miércoles y el jueves, usted está cansado por no decir la otra palabra, de que usted necesita una motivación. Entonces, vamos a identificar qué es lo correcto, cuándo su audiencia necesita y cómo la necesita. Por eso, una bandera verde es las frases que tú ves, que colocan como un poquito más larga para leer, que son buenas esas frases, pero resulta que conocen el algoritmo. Te lo ponen en un grill, un poco larga, con un audio que esté en tendencia, que tú necesitas darle aunque sea dos o tres reproducciones, completa de un 100%, para leer la frase. Porque resulta que el video que subieron, nada más dura cinco segundos, pero en cinco segundos tú no lees el texto que te pusieron ahí, pero la frase te gusta. Número uno, lo compartes. Número dos, conoces el algoritmo, porque el algoritmo cuenta de que más reproducciones, más te llega a personas como que no te siguen. Entonces, yo siento que ahí es como mezclarlo un poco. Sí, pero como siempre, no abusar de esos recursos, porque la idea es que hagamos las cosas coherentes a nuestros productos y servicios, un balance. Si tenemos contenido educativo, motivacional, pero también tenemos contenido comercial, informativo. Entonces, en nuestra creación de calendario de contenido, que seamos variados y también variados también en el formato, porque otra red flag es que publicamos lo mismo en todas las redes sociales. Ay, Dios mío, a mí me da algo. Cada vez que yo veo a mis estudiantes y les digo, miren, para que a mí no me dé algo, por favor. Yo sé que muchas veces no tenemos tiempo, y por eso es importante identificar cuáles son las redes sociales en las que voy a estar. Y escuchen algo, hay que dejar de querer estar en todas las redes sociales si su audiencia no está ahí. Así es. Si usted lo que quiere es cuidar al usuario, ¿para qué usted va a cuidar al usuario? Quien quiera duplicarlo, lo va a duplicar hasta con su usuario una rayita abajo. Así es. Y las personas lo van a poder malinterpretar de que se sustente. Entonces, cambia un poquito. Y ojo, sabemos que quizás la marca cuando está iniciando en un proceso de emprendimiento para los emprendedores o profesionales independientes, para cuidar el usuario y demás, quieren estar en todas las plataformas. O para saber, por ejemplo, la audiencia de dónde está. La audiencia o brechar. Muchas veces estamos en la red de las palabras brechar. Pero resulta que es bueno siempre saber cuál es la naturaleza y la finalidad de esa red social. Entonces, si ya yo tengo un contenido que publiqué en Facebook e Instagram, recordemos que la red profesional LinkedIn va a tener un contenido más especializado y un poquito diverso. Porque, ¿qué pasa con las marcas que publican lo mismo en toda su plataforma? Bueno, yo particularmente dejo de seguirla en algunas de ellas. O sea, pierden un seguidor. Porque yo busco que cuando voy a una red más profesional, tener un contenido más adecuado a ese mi perfil profesional. Pero cuando estoy en mi perfil de ocio, que este sería un Instagram, entonces busco algo mucho más ligero. Entonces, por eso es parte de nuestra responsabilidad como creadores de contenido, poder adaptar el contenido que realmente lleva esa red social. Claro, Ángela. Y vamos, antes de entrar un poquito a LinkedIn, porque sí tenemos una red flag por ahí de eso. Yo sé que muchas veces me dirán, porque me lo han dicho, bueno, es que yo soy emprendedor. Ustedes saben que los emprendedores, cuando estamos iniciando, hacemos de todo. ¿Cómo vamos a hacer un plan para cada marca? Entonces, hágalo por fases. Así es. Si estoy en Instagram, porque Instagram me funcionó mucho, yo hago mi perfil, lo guardo ahí y simplemente va para tenerlo activo. No, no, no. Vamos a buscar que sencillamente lo trabajemos por fase. Ok, el otro primer mes le voy a dar de lleno a Instagram y a TikTok, porque ese se lleva un poquito más de trabajo y quiero posicionarme ahí. Ok, en una segunda fase o etapa voy a hacer tal cosa. No queramos siempre abarcar mucho, porque muchas veces, sí para mi cuenta, la calidad, que la cantidad y a marcas que he trabajado en estos largos siete años de experiencia que tengo en esa área de digital, les ha funcionado. Y sobre todo el tiempo, que muchas veces se me desesperan, y más cuando somos emprendedores. Pero Ángela, vamos a saltar a la otra red. Pero siete años, pero somos jóvenes. Pírate, gracias por acordármelo. No me estén contando edad, que siempre que digo eso en las aulas, me dicen, profe, pero ¿y cuántos años te tienen? ¿Por qué no se vete así tan vieja? Señores, tranquila, que ya yo sé que entré a lotar, pero lotar y mimo, tampoco estoy tan lejos. Estamos bajitos. Realmente, cuando creamos contenido para diversas plataformas, la calidad siempre va a ser lo primero. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero si usted se sabe organizar, y usted trabaja creativamente, explora todos los contenidos, y crea dos semanas de publicación, se le va a hacer un poquito más fácil. Además, ustedes tienen muchísimas herramientas ahí digitales para programar, para ya tener ese calendario curado. Entonces, busquen ayuda. Ayúdense ustedes mismos para que no se estropeen en este proceso creativo. Otra red flag que no la teníamos anotada, pero quiero mencionarla. El famoso chat GPT, de querer hacer todos los calendarios, todas las cosas, de que se la den, que no está mal, porque eso nos ayuda a rebajar un tiempo, a minimizar ese tiempo que invertimos. Sí. Pero no lo personalizan. No. Es un copy page ahí, todo lo que me dio el chat GPT, pero saben hacer el consultor y el prompt, que es lo que le da las indicaciones al chat GPT, lo saben hacer correcto. Son increíbles. Para que le den lo que quieran. Son increíbles. Un copy page. No copien literalmente. Recordemos que la inteligencia artificial viene, igual que la tecnología, a facilitarnos la vida, a optimizar los tiempos. Sin embargo, hay un proceso de usted ser crítico, de usted darle ese toque humano que nunca la inteligencia artificial lo va a sustituir. Entonces, quien conoce su marca realmente es usted. Puede buscar las sugerencias, pero dentro de esas sugerencias, tome y deje con pinceladas, porque va a llegar un momento que todas las marcas van a tener el mismo caption en los contenidos. Así es, mire, le voy a decir, claro, le voy a decir algo y yo espero que me hagan el close up para esto. Las herramientas digitales y la tecnología nos ayudan a minimizar ese tiempo, pero no sustituye su conocimiento, no sustituye su experiencia porque no es un humano. De acuerdo, entonces vamos a sacarnos esa parte de la cabeza que yo sé que muchos emprendedores están queriendo hacer todo desde ahí. Ángela, la siguiente red, que vamos a pasar. Esta sí me gusta. El LinkedIn que solamente publican gente de estoy buscando empleo o la partecita en el perfil que dice la parte como verde de Open to Work. Sí. Háblame de eso. El mensaje de Open to Work. Recordemos que el perfil de LinkedIn es para conectar con los profesionales de su área y sabemos que estar sin empleo es desesperante y muchas veces cuando uno es también tan joven, sin experiencia, no sabe cómo sacarle provecho a ese espacio. Sin embargo, dos tips importantes. Trate de compartir ya su experiencia como pasante, universitario, en alguna compañía o algún trabajo que usted desarrolló. Trate de compartir su experiencia de cómo lo hizo, cómo se organizó y cuáles fueron los resultados. Al final, esos reclutadores que se encuentran ahí van a ver cuál es el valor agregado que usted como profesional tiene para brindarle a esa compañía. Y si lo que desea es ser emprendedor, tener clientes, manejar una cartera ahí de clientes bastante interesantes, pues también tienes que trabajar de manera sutil ese Open to Work. O sea, no estoy en contra de que usted coloque el Open to Work, pero que no se vea desesperado, que no se vea que usted comparta este es mi hoja de vida, contráteme. No, vamos a ser más creativos. No, 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 pero por ejemplo, yo actualmente estoy como en otra fase, no estoy trabajando LinkedIn, pero es un perfil que quiero trabajar para una tercera fase. ¿Qué yo hago? Para mantener activos siguiendo profesionales ahí, yo le doy me gusta, comparto, contenido de valor que es referente a lo de mi marca para que mis usuarios puedan ver el contenido de otra persona. Estoy ayudando a otro emprendedor que sí está de lleno y déjame decirte que eso ayuda muchísimo porque a ti, por ejemplo, que tú me sigues, te sale el perfil de la otra persona hasta con un recomendar que es un me gusta en las otras redes sociales. Entonces, si ven, hay muchas formas de nosotros mantenernos activos porque yo sé que mis estudiantes muchas veces me dicen es que ahí hay que publicar artículos y eso se lleva mucho tiempo. Hay muchas formas de posicionarse. Si no, lo que siempre les enseño a mis estudiantes también en las primeras clases, ponga su nombre para que usted vea en Google o cualquier navegador que usted utilice para que usted vea que lo primero que sale es ese perfil. Así es. Y ojo, cuidado con a qué usted le está dando like porque usted es, deja un metamensaje, se parece mucho a TikTok en el tema del networking, o sea, en las conexiones que crea la plataforma. Es decir, si yo tengo un malestar en la empresa donde estoy y solo vivo dándole like a publicaciones negativas como explotación en el trabajo, que no me dan tiempo para mi bienestar, recuerde que sus líderes, sus jefes, como usted le quiera llamar, va a estar vigilándole y realmente no es agradable. Hay otras maneras de hacernos llegar a hacernos entender y notar también. O sea, no lo hagan por la manera negativa. Vamos a verificar algo con eso. Muchas veces, cuando un líder no está buscando, está buscando más actitud que experiencia y te ve así, muchas veces al otro día te llega la cartita y tú no sabes por qué. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado con esos chicos. Recordemos, rescatando lo de la inteligencia artificial, nosotros como seres humanos venimos a aportar esas habilidades blandas, esas habilidades de empatía, comprensión, bienestar. Entonces, si vamos a hacer un trabajo que quizás la máquina lo pueda hacer, señores, a veces hasta mejor que cualquier profesional. Entonces, uno como profesional debe de ir cultivando el ser. Entonces, por eso se habla mucho de cultivar el saber ser y el saber hacer. Entonces, vamos a trabajar en esa parte. Vamos a tratar brevemente la parte de Twitter y volvemos para atrás para todas las publicaciones que piensan que es la misma red social. Señores, hay algo en Twitter o X actualmente que yo sé que todo el mundo sigue llamándola a Twitter, lamentablemente. Entonces, toda esa parte de X que quieren publicar, un saludo muy hermoso a nuestra compañera y colega Ana Luisa que es la chica de los hilos en Twitter que ha crecido bastante justamente porque ha sabido comunicar. Por eso ustedes ven que en Twitter muchas empresas e instituciones gubernamentales y privadas también van allá a dar información, a nutrir, a publicar mucho texto más que otra cosa de imágenes. Entonces, ahí tenemos que siempre entendemos que lo mismo que voy a publicar en Instagram, por ejemplo, voy y lo publico allí o me voy más lejos que la siguiente red flag que vamos a tratar. el video bailando lo quiero venir a subir en Twitter donde tú eres más de texto, ojo, que también permite cosas visuales y eso ayuda por supuesto, pero es un mix muy grande. Sí, yo creo que una de las redes sociales que debemos de tener mayor criterio al momento de definir si mi marca va a estar o no es X o antiguo Twitter. ¿Por qué? Porque el contenido es muy explícito también. Entonces, debemos de saber que así como vamos a ver mucha información de tendencia donde los líderes de opiniones usted lo va a encontrar ahí, también usted sabe que va a lidiar con líderes de opiniones que no son muy agradables y que son detractores de marca. Entonces, usted tiene que blindarse antes de estar en Twitter, o sea, usted tiene que tener lo primero es mapeado su público o su audiencia y también las posibles crisis que se le puedan destacar. Claro que sí y tener también esa inteligencia emocional de soportar porque hay y más con las marcas personales, pero Ángela, vamos con nuestra última red flag y la dejamos de último porque yo creo que es la que más nos gusta. ¿Cuál será? Cada vez, cada vez que a mí me dicen me voy a volver viral bailando, yo creo que ya vamos a saber de qué red social hablamos. Esa creatividad y los videos de TikTok. O sea, cada vez que yo veo, yo sé, pero cada vez que yo veo que me dicen, Ángela, por Dios, que nada más bailando se me vuelve en viral. ¿Cuántas marcas no han tenido que adaptarse a TikTok? Incluso he visto muchísimos doctores, se lo digo yo que tengo ocho meses que di a luz, inmediatamente yo me nutrí más en TikTok que el médico, pero ojo, que me nutrí de doctores que están en TikTok, o sea, profesionales, que no fue tampoco cualquier persona así, sino profesionales que estaban ahí y yo, como estaba en casa por algunas complicaciones, de una vez empecé a ver y me nutrí y me eduqué tanto que no se me hizo tan difícil. Entonces, sí TikTok funciona para otras cosas que no es solamente bailar. Fíjense que la dinámica de TikTok en gran medida también se puede tener dentro de los reels de Instagram, aunque no llegan a compararse, porque el scroll de TikTok es como mucho más adictivo. De hecho, hay países donde se está, como Estados Unidos, que están tratando de aplicar leyes para la regulación de esa plataforma y la realidad es que todos nos hemos quedado enganchados porque realmente se hace viral los contenidos, pero hay mucho contenido de valor. Así como hay contenidos entretenidos, hay contenidos educativos y existen muchísimas marcas dominicanas que se apoyan de creadores de contenidos, que crean recetas, por ejemplo, las marcas de comestibles que crean recetas de temporada, que comparten tips de limpieza y se apoyan de ese tipo de contenidos porque al que le gusta comer bueno o quien tiene arte para la cocina, pues entonces va a buscar ese tipo de contenido. Tú que pasaste recientemente en el proceso de dar a la luz, te pudiste educar a través de profesionales de la salud que son recomendados. Claro, y de buena manera, de verdad, todo eso me funcionó porque lo puse en práctica, pero Ángela, de calidad. Claro, pero te tengo una pregunta y tiene que ser sincera aquí, ¿cuántas horas? Tú que mencionaste, ¿no? Porque el scroll de TikTok es como más adictivo. ¿Cuál ha sido la mayor hora que te ha durado en TikTok? Señores, yo tengo un reporte por redes sociales del teléfono, estoy tratando de controlar. Sincera, que tienes que ser sincera. Pero yo he durado hasta dos horas de mi precioso tiempo que no me lo están pagando. No, 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 no paga ninguno. Soy culpable ahí, pero les voy a dar un truco para ir, para finalizar esta parte. Cuando estamos haciendo scroll en forma de ocio, si escuchamos un audio, y siempre se lo menciono a mis estudiantes, si escuchamos un audio dos veces, tres veces, vamos a darle guardar y después lo buscamos y lo utilizamos, pero ahí ya estamos haciendo un banco de audios que están virales, ahí ya nos enteramos de tendencias, si algo me sale dos o tres veces, déjame ver si tú una tendencia nueva, y si no tiene millones de uso, porque tiene millones de uso, casi todos nos enteramos, pero si no tiene millones de uso, sino unos cuantos miles, espérate, déjame yo hacerla porque me va a funcionar mejor, voy a poder posicionarme mejor, entonces también vamos a utilizar ese momento de ocio, podemos seguir en ocio, pero le damos a guardar y después cuando llegue el momento de nosotros hacer como ese calendario de contenidos, pues vamos a buscar lo que tenemos guardado. Es importante destacar que los profesionales de la comunicación, la publicidad, el diseño, al final somos creativos, entonces podemos combinar la recreación, el ocio con el talento y nuestro rol profesional, porque a partir de esa exploración en digital, nosotros podemos ir anotando qué ideas nos aplican a la marca que manejamos, a veces manejamos hasta dos o tres clientes, dos o tres marcas al mismo tiempo y tenemos que tratar de hacer que en cada uno en su propia dimensión pueda conectar con esa audiencia masiva. Entonces yo recomiendo, aparte de guardar esos audios, ir creando esas ideas y adaptarla a la marca si me funciona o no, porque recuerden que hay marcas que son muy corporativas que pueden estar en TikTok siempre y cuando tengan un equipo de profesionales que protejan y puedan blindar. o sea, cada marca tiene su pro y su contra, o sea, tienen sus oportunidades de mejora, entonces lo que vamos a tratar es sacarle mayor provecho, ya sea en TikTok, en X, en Instagram, en la que necesiten estar según su audiencia. Ahora bien, les voy a decir algo, dejemos de nosotros querer hacer nuestro contenido solo basado en tendencias, ¿de acuerdo? Vamos a ser un poco más creativos, vamos a evitar estas red flags que Ángela y yo le mencionamos en este podcast de hoy. Ángela. Bueno, yo de verdad agradecida, espero que puedan quedarse con algo de todo lo que hemos dicho y que esas banderas rojas las conviertan en bandera verde y que cuando ustedes yo los vea en digital digan, wow, qué buen trabajo. Les voy a poner una tarea porque como buenos docentes tenemos que ponerle una tarea. Cuando ustedes vean este episodio, ustedes lo voy a publicar en mi perfil, voy a permitir, le voy a pedir aquí que también me permitan publicarlo en mi perfil y les voy a dejar esa notita para que ustedes vayan y coloquen un comentario tanto en la cuenta de Radio Unapec que ya está activa como en mi cuenta también. Van a dejar un comentario ahí sobre cuáles de estas red flags ustedes han caído porque eso es bueno y válido. Hay alguna de esas que Ángela y yo hemos caído, tampoco se crean que solamente son ustedes. O sea, se lo mencionamos que no caigan ahí porque en algún punto tanto nosotras como nuestro equipo caímos y vimos que esa parte no estaba correcta. Entonces, yo espero que ustedes sí vayan a comentar y así yo mencionarle qué solución pueden tener. Ángela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de Radio Unapec. de verdad, el honor es mío y bueno, yo espero que se repita esta ocasión y que sigamos debatiendo temas de tendencia para todos. Así es. Y a ustedes les exhortamos que si están interesados en continuar estudiando o lo siguen estudiando o no han estudiado nada, pueden acercarse aquí a la Escuela de Artes y Comunicación en su carrera de comunicación digital y así pueden seguir expandiendo todos esos conocimientos y nos verán a Ángela y a mí en una parte del cuatrimestre en esa carrera. Así que un placer. Chao, chao.